Vemos el tiempo reglamentario. Diputada Fiege Busque. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a usted y a todo el pleno. Para pedir el tratamiento sobre tablas del expediente D-62-218 de este año, es de mi autoría y del diputado Romero Spinelli, para declarar de interés el lanzamiento de Urutau Flight, que es el primer videojuego desarrollado por Misiones Gamer, que es una arteria del Silicon Misiones. Aprovecho para saludar la presencia de la doctora Paula Franco, asesora del Silicon Misiones, como así también de Agustín Vinuesa y Martín Lucero, coordinadores de esta arteria. Este videojuego desarrollado íntegramente por mano de obra misionera tiene también nuestra identidad. El Urutau es el personaje principal, donde podemos escuchar también en 8 bits nuestra canción oficial misionerita, en sonido de videojuego, pero sí es real el sonido del pájaro y a medida que vamos avanzando y sumando puntos se habilitan otros pájaros de nuestra fauna, de nuestra selva misionera y tan solo a días de su lanzamiento ya vimos en las redes sociales a los docentes utilizando este videojuego para explicar muchas veces la leyenda del Urutau, como así también las distintas aves que aparecen en el videojuego, ya sea en Posadas, en Bernardo de Irigoyen, tuvo muchísima repercusión, así que nos parecía de buen tino declararlo de interés. Muchas gracias. Damos. Aprobado. Dibujo.